Hola, buenas noches, bienvenidos, buenas noches, muy buenas noches. Entonces, hoy vamos a tener en directo a la doctora Mercedes Herrero para hablar sobre el VPH. De hecho, ya nos han enviado aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me he quedado un poco bajo. Justo estaba diciendo que hoy te teníamos a ti en directo. Mercedes ya ha estado más veces haciendo directos conmigo y en el canal, pero para los que no la conozcáis, es la doctora Mercedes Herrero, es ginecóloga en Madrid y es la fundadora del proyecto Salud Sexual para Todos, entre otras cosas. Y hoy me alegro mucho de tenerla aquí porque hoy, para el que no lo sepa, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto, además, tiene mucha relación con el tema que hoy nos ocupa, porque, si no me equivoco, fue una mujer la primera que relacionó el virus del VPH con el cáncer. Así es. Pues mira, es una mujer, además, bastante poco conocida, como suele pasar con las mujeres científicas. Si encima eres americana, pero del sur, pues aún peor. Se llama Nubia Muñoz y ella estudió poblaciones, lo que llamamos epidemiología, que ahora, por desgracia, con la COVID nos hemos puesto muy al día en curvas y todo esto. Y entonces ella empezó a relacionar cómo en las zonas donde más presencia había de virus, pues había también más cáncer. Y fue la primera en pensar que un agente patógeno, que una infección, podía tener relación con el cáncer. Bueno, pues yo creo que cuando quieras podemos empezar con el tema de hoy, porque la verdad que, además, tenemos un montón de preguntas, porque nos han llegado muchísimas. Yo creo que lo primero sería empezar contando qué es el VPH y qué tiene de especial o qué lo diferencia del resto de los virus. Sí, bueno, tenemos que saber que es muy frecuente y tenemos que empezar a hablar del VPH, porque hay mucho estigma, sigue habiendo mucha vergüenza. Nos han llegado por privado anotaciones de que, por favor, que las preguntas en ningún caso salgan con nombre, sigue habiendo mucho tabú. Entonces, cuanto más hagamos, cuantas más iniciativas para que de esto se hable y se hable con naturalidad, mejor. Entonces, a mí me gusta explicar la infección con el VPH con un símil, que yo le llamo el símil del WhatsApp, que es una invención mía, pero que tiene rigor científico. Porque entender esta infección no es tan fácil. Entonces, pensemos que nuestra mano fuera el móvil y que el virus fuera un meme que nos llega al WhatsApp. Esto yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, pues podemos dividir la infección por el VPH en cuatro fases. La primera fase es que cualquiera que tenga tu número te puede mandar un meme al WhatsApp. Pues bien, cualquiera con quien tú tengas relaciones puede enviarte el virus del papiloma, porque está ampliamente distribuido. Aquí, a diferencia de con el móvil, podemos hacer una cosa y es usar preservativo. El preservativo disminuye la transmisión, pero no la elimina. Esa sería la primera fase. La segunda fase sería, una vez que ya tenemos en el WhatsApp el dibujo, ya decimos, mira, esta es una chorrada, lo borro, ¿no? Bueno, y no lo guardo en el carrete. Pues bien, eso en el cuerpo con el VPH lo hacen las vacunas. Las vacunas del VPH no impiden que te llegue el virus, porque si tienes relaciones te llega, pero impiden que se meta el virus en tu carrete, que sería tu cuerpo, tus células. Si por el no estás vacunado y el virus entra en tus células, que sería la tercera fase, guardas la imagen en el carrete, puedes decidir en algún momento decir, venga, hago limpia y empieza a borrar. Bueno, pues ese borrar el virus de las células lo hace nuestro sistema inmune. ¿Y cómo podemos ayudar al sistema inmune? Pues nada de dietas especiales, simplemente no fumar, dieta sana, ejercicio y usar preservativo. Y solamente en la cuarta fase, cuando ya el móvil está atestado de imágenes, atestado, la memoria se le queda pequeñita y empieza a funcionar mal, eso en el cuerpo significa la enfermedad, la enfermedad producida por el virus, que pueden ser desde verrugas genitales a lesiones precancerosas o incluso cáncer. Pero fíjate qué cantidad de etapas previas y qué de cosas podemos hacer para que el virus no dé enfermedad. O sea que, por lo que has estado diciendo ahora, infectarse del virus no implica tener la enfermedad. Eso es, eso es fundamental, sobre todo porque fíjate que hasta el 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida van a tener contacto con este virus. Luego, es tan frecuente que por eso es importante quitar el estigma. O sea, tener VPH no es ser promiscuo ni tener ninguna connotación negativa. Esto lo pasa a cualquiera. Sí, bueno, es que eso además, en relación con eso hay una pregunta que nos han mandado muchas veces, que es, si tengo el virus ahora y llevo mucho tiempo con mi pareja, ¿eso significa que mi pareja me está siendo infiel? Bueno, pues si volvemos al símil del WhatsApp, te pudieron mandar el meme hace muchos años antes de conocer a esta persona, tú la tienes guardada ahí en el carrete y de repente cuando tu situación inmunitaria baja por lo que sea, una infección antigua se reactiva porque la aparición de la enfermedad en este virus suele ser años después de la infección. Estoy aquí con el aro, me está dando un reflejazo. Ah, sí, me voy a poner un poco así para ver. Entonces, no significa una infección o no significa una enfermedad infidelidad de la pareja. ¿Por qué la única forma de contraer el virus es vía transmisión sexual? Sí, realmente es vía fricción mucosa contra mucosa. Pero como es un virus cuya zona de acantonarse y de vivir suele ser la mucosa genital, pues suele ser por contacto de mucosa genital, sí. Y no solo genital, porque también puede ser por vía oral, claro. Claro, esto tiene un poco relación con lo que decías antes, que el preservativo reduce la transmisión, pero no elimina por completo la posibilidad de contagiarse de VPH. Pues no lo elimina porque, primero, el preservativo no cubre todo el área genital, no se usa siempre desde el principio antes de cualquier contacto, entonces no lo elimina del todo. Pero, aún así, hay que animar a que se use preservativo porque es una de las herramientas que tenemos para minimizar la transmisión, claro que sí. Bueno, sí, bueno, aunque no proteja por completo, es un porcentaje que disminuye la posibilidad o la probabilidad de transmitirlo notablemente. Pues sí. Como no protege, no lo uso. No, 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 al revés. Sí, claro, o sea, lo que queremos transmitir es que existe la posibilidad, a pesar de usar el preservativo, pero que es muchísimo menor. Eso es, así es. O sea, es un poco como pasa con la probabilidad de sufrir un embarazo, y de que si usas preservativo existe, o sea, no es imposible, pero, claro, no tiene absolutamente nada a que ver. Así es, así es. Contabas hace un rato que no es, no es, o sea, que por contraer el virus no significa que vayas a desarrollar la enfermedad, pero ¿qué enfermedad produce este virus? Pues primero lo producen hombres y mujeres, porque eso es una cosa que parece que se le ha colgado el salmedito a las chicas, pero es lo que llamamos un virus oncogénico. Tiene la capacidad de estropear nuestras células y convertirlas en cancerosas. Entonces, tiene una serie de órganos en los que actúa con mayor frecuencia, en las mujeres en el cuello del útero, que es bastante interno, pero también en la vulva, en la vagina, en los varones en el área genital, en pene y en ano, y luego en ambos sexos a nivel oral. Garganta también es un punto importante de posibilidad de cáncer. Bueno, esto que decía, el VPH no es solo cosa de mujeres, pero ¿el riesgo de enfermedad es el mismo para todo el mundo? ¿O hay gente que tiene más predisposición a desarrollar la enfermedad una vez que se contagia? Claro, es que, como hablábamos de que es un virus oncogénico, dependes del virus, pero dependes del huésped. Una persona que tenga su inmunidad mermada, por ejemplo, los portadores de virus del SIDA, tienen mucho más riesgo de desarrollar enfermedad. Una persona que esté inmunodeprimida por otra enfermedad, también una persona que toma fármacos porque le han hecho un trasplante, también tiene más riesgo. Los fumadores tienen más riesgo porque su inmunidad local está mermada. Entonces, claro que sí, depende de la, digamos, la agresividad del virus, por decirlo de alguna manera, pero depende del huésped, claro que sí. Bueno, sabemos que el VPH, además de que se relaciona con varios tipos de cáncer, y por supuesto con las verrugas genitales, que yo creo que es el primer síntoma visible, pero relacionado con este tema nos han llegado preguntas que a mí me han parecido curiosas, porque preguntaban, por ejemplo, si tener condilomas o lesiones anales implica necesariamente que el contagio se haya producido mediante sexo anal. Bueno, esto es muy importante, y además si lo del sexo, si el sexo, digamos, heterosexual, heteronormativo, coitovaginal da pudor, ya lo del tema anal, ¿ya para qué? Pues mira, es más frecuente la presencia de lesiones anales en hombres que tienen sexo con hombres, y por tanto pueden tener prácticas de sexo anal, pero no es imprescindible tener sexo anal para tener lesiones, porque al final el periné es muy pequeño, está todo muy junto, entonces puede haber que el virus se pose en la zona anal sin haber tenido relaciones con penetración anal. Otra pregunta que nos ha llegado mucho relacionada con esto es que además yo creo que aquí hay bastante error en general, es si cuando se tiene, o sea, si tener verrugas o condilomas, también se llaman condilomas, se tiene más riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero. La pregunta era si en general de desarrollar cáncer. Bueno, esto es muy importante porque, claro, el problema del virus del VPH es que decimos el virus del VPH, pero esto es mentira, son una familia. Es como los Fernández, que son una familia de farmacéuticos, pero en virus y más, todavía me de tres más. Entonces, cada uno tiene repartida la tarea. Hay unos que son los que dan verrugas, que suelen ser, están numerados, el 6 y el 11, y luego otros son los que dan cáncer. Los que dan verrugas no dan cáncer. Lo que ocurre es que casi siempre te infectas o entras en contacto con varios de estos virus a la vez, que no sueles tener un virus solo, pero, en principio, el tener verrugas, el tener condilomas, si no tienes virus de los que producen cáncer, no aumenta el riesgo de producir cáncer. O sea, que eso te iba a decir. O sea, que es posible estar infectado o haber contraído más de un tipo de VPH a la vez. Pueden estar perfectamente conviviendo. Conviviendo, conviviendo, sí. Esto me parece importante porque, en general, la gente piensa que las verrugas tienen relación directa con el cáncer y no, el virus sí, pero no los que producen condilomas son los que tienen más importancia a la de desarrollar un cáncer. Claro, yo creo que por eso la idea de familia, porque están relacionados pero no son iguales, en una familia donde tuvieran una empresa y que cada uno hiciera una tarea. Pues, claro, no es lo mismo el que transporta la materia prima que el que fabrica, que pues esto es igual. Pero todos hacen malas tareas. Todos hacen malas tareas, pero unas peores que otras. Mira, al hilo que hablábamos antes de que el preservativo no protege del todo, a mí me gustaría que explicaras lo que es la prevención primaria, que entre otras cosas está el preservativo, pero para que expliques, pues eso, cuál es la primera medida de prevención que podemos tomar de cara a contagiarnos de VPH. Lo de prevención primaria es un concepto sanitario, pero que se entiende muy fácil. Es todo aquello que vamos a hacer para no desarrollar una enfermedad. Entonces, eso en infecciones, pues tenemos, no me pongo en contacto con la infección. En este caso, el preservativo es una buena medida, aunque ya decimos que no es absoluta. Y lo siguiente son las vacunas, como nos pasa ahora con el coronavirus. Es decir, si tenemos una vacuna que hace que, aunque el virus se pose en mi mucosa, no se meta en mi cuerpo, eso es prevención primaria. Y en un caso de virus de transmisión sexual, pues si eres absolutamente célibe y nunca en tu vida tienes contacto con nadie, pero no con nadie, con ningún contacto de persona con persona, porque no hace falta penetración para contraer el VPH. Eso también es importante decirlo. Pero las medidas de prevención primaria serían el uso del preservativo y las vacunas. Bueno, de las vacunas, de todas formas, entiendo yo que si hay varios tipos de VPH, también habrá varias vacunas de VPH, o una vacuna es eficaz contra todas, contra todos los virus del VPH. No, esto, cuando explicamos las vacunas del VPH, sonaba rarísimo. Ahora que estamos viendo el gran abanico de desarrollo de vacunas contra la COVID, contra el coronavirus, ya nos empieza a sonar más normal. Sí, bueno, con el coronavirus la gente se ha puesto muy al día en vacunas. Muy al día en vacunas. Bueno, estoy un poco negra con este aro, pero es que no sé qué hacer para que no me refleje la gafa, no encuentro la manera. Voy a hacerme un poco así. Pues tipos de vacunas se comercializaron dos al inicio. Una que iba contra dos virus, los dos que con mayor frecuencia producen cáncer, el 16 y el 18, y otra que iba contra esos dos mismos virus, y dos más, o sea, contra cuatro virus. Los dos que producen verrugas y los dos que producen la mayoría de los cánceres. Ahora, hace un par de años, comercializaron una nueva que tiene nueve virus. Los cuatro que tenía la primera, más cinco más también de alto riesgo de los que producen cáncer. Entonces, esta nueva vacuna llega a proteger en torno al 90% de los cánceres producidos por VPH, cuando las primeras protegían alrededor del 70, pero ya es una protección muy buena. O sea, protege en total de cinco tipos de VPH diferentes. De cinco, no, de cinco y cuatro, de nueve. De nueve la que tiene más virus, de cuatro la intermedia, por decir así, y de dos la vacuna que llamamos bivalente, porque tiene dos virus. El problema es que la bivalente no protege contra las verrugas. Esto hay que saberlo. Te iba a preguntar, ¿cómo se administran estas vacunas? ¿O qué particularidades tienen unas con respecto a las otras? Estas vacunas están dentro del calendario vacunal español para las mujeres hasta los 26 años. Y hay una cosa muy importante, y es que en España existe lo que se llama el rescate. Que si una chica en su día no se vacunó, se vacunan entre los 12 y 14 años, hasta la edad de 26 años puede ir a su centro de salud y la vacunan. Y eso es algo que no se conoce. Bueno, sí, claro. Nos han preguntado muchas veces también si solo las mujeres tienen que vacunarse o si es conveniente que se vacunen también los hombres, porque en el calendario vacunal entiendo que no está. En el calendario vacunal no está para toda la población, y ahora te lo digo. Mi opinión como profesional, si en España hoy, de cada tres cánceres que produce el VPH, uno lo produce en varones y dos en mujeres, es evidente que los varones se benefician de la vacuna. ¿Qué ocurre? Que en otros países de nuestro entorno está incluida en el calendario vacunal y en España todavía no en general. Entonces, ¿qué varones se pueden vacunar del VPH, vamos a decir, financiado? Hasta los 26 años, aquellos que se digan gays o bisexuales, ahí lo dejo, por si se quieren vacunar, todos los trabajadores del sexo, los portadores de VIH y aquellas personas que les han hecho un trasplante de órgano porque están tomando un medicamento que les baja la inmunidad. A ellos también les cubre la vacuna. O sea, sería recomendable lo que se puede calificar como grupos de riesgo o los que tienen más probabilidad de contraer el VPH. Eso es, así es. Esto es algo que suena bastante lógico, la verdad. Pues mira, suena lógico desde un punto de vista médico, pero pensar que un chico antes de los 14 años se tenga que manifestar gay para obtener un beneficio sanitario a mí me resulta, me raya bastante porque me parece un poco, un poquito duro, la verdad. Sí, bueno, y en algunos casos quizás prematuro, en otros no. Claro, efectivamente. Bueno, hay una pregunta muy habitual en relación a las vacunas. Dos, sobre todo una, es que si protegen totalmente, es decir, tú te vacunas y estás totalmente protegido. Vamos a ver. Depende primero de cuándo te vacunas. Si tú has tenido cero contacto con el virus, es cuando obtienes la máxima protección. Ese 70% que decíamos con las dos primeras vacunas, la de dos y cuatro virus, contra los cánceres del VPH y ese 90% o algo más de 90% con la de nueve virus. Pero claro, tú has podido tener contacto primero con un VPH, vacunándote, aunque hayas tenido relaciones, sigues ganando protección, que eso es muy importante, pero puede, la protección baja un poco porque has podido adquirir un virus que se te haya quedado ya en el cuerpo. Pero siguen protegiendo, incluso aunque se hayan tenido relaciones sexuales. Hay estudios en mujeres hechos hasta 45 años que se obtiene beneficio de vacunarse a pesar de las relaciones. Eso te iba a preguntar justo, que esa era otra de las preguntas que nos ha gustado, que era si se podía poner la vacuna aunque se hubieran mantenido ya relaciones sexuales. Sí, sí, sí. Fijaos el ejemplo de nuevo del WhatsApp. Si tú habías adquirido el virus y lo habías eliminado, pues claro, el problema de este virus es que los anticuerpos naturales que genera no tienen efecto memoria porque se quedan en la superficie, en la mucosa, no pasan a la sangre, no generan inmunidad esta de los linfocitos y todo esto que estamos viendo con el coronavirus. Entonces, tú puedes eliminarlo una vez y dentro de tres meses lo vuelves a adquirir porque no te queda memoria en el cuerpo con la infección natural. La única posibilidad de obtener efecto memoria son las vacunas. Son las vacunas que además, es que esto me parece muy importante porque es muy habitual lo del que como ya, o sea, es muy habitual este mito, esta idea de que como ya has tenido, si ya has tenido relaciones, entonces ya no te puedes vacunar. Ya no te puedes poner la vacuna. Esto es algo que se escucha todos los días a diario. Entonces, no sé si hay algún momento, ¿cuál es el momento perfecto para ponerte la vacuna del VPH? El momento perfecto es antes de tener relaciones porque así nunca has podido tener contacto con el virus. El momento mejor es hoy porque si eres una persona de menos de 45 años te vas a seguir beneficiando del virus. Es probable que las personas de más de 45 años se sigan vacunando pero lo que no hay son ensayos de eficacia que hayan incluido personas de más edad. Pero aunque no haya esos ensayos, quizá podría ser conveniente en algunos casos. en los grupos de riesgo de los que hablabas antes. Y sin grupo de riesgo hay que quitarse un poco también lo de la cabeza el grupo de riesgo porque parece que estigmatizas. Al final, todos somos grupo de riesgo. Por ejemplo, yo siempre veo, claro, yo veo mujeres en la consulta porque soy ginecóloga pero imaginad una mujer que tiene una pareja de años y que se separa. Va a volver a tener nuevas parejas con las que no lleva conviviendo. Pues es un momento idóneo si no se había vacunado antes para vacunarse. O una pareja que aunque lleves tiempo con ella cada uno ha podido tener su histórico y que imagínate que él ahora tiene una enfermedad que toma un inmunosopresor. Le bajan sus defensas. Un virus que tuviera ahí guardado lo puede sacar ahora y lo puede contagiar. Porque cuando decimos que el virus desaparece en el VPH realmente nunca lo sabemos del todo porque lo que nosotros medimos con las pruebas que son PCR que antes sonaba chino y ahora lo tenemos todo el día. Bueno, pues con las PCR lo que miramos es cómo el virus se está multiplicando en ese momento. Si tenemos un virus que está dormido en una célula la PCR va a salir negativa pero ese virus se puede reactivar más adelante. Sí, bueno, yo de esto hice un vídeo hace tiempo que se extendió mucho en el que decía precisamente que tú tienes que tener en cuenta que cuando estás hablando de infecciones de transmisión sexual no estás... O sea, quiero decir que las infecciones de transmisión sexual no son muy románticas y no les importa. Tienes que tener en cuenta que te estás teniendo relaciones a nivel de infecciones de transmisión sexual con tu pareja pero con la pareja de tu pareja y las parejas que tuvieran las parejas de tu pareja. Totalmente. Es decir, es como una cadena que eso, justo que a las infecciones de transmisión sexual no les importa. No, no hacen distinción. No entienden, no atienden. No, no, no hacen distinción, no son racistas ni homólogos. No, nada, nada. O sea, van para donde las dejen y tienes que tener en cuenta que, y más en el caso del VPH que como dices puede estar tanto tiempo latente. Latente. ¿No? Es muy fácil que... Porque además decías antes también que lo tiene... El 80% creo que has dicho que van a tener... El 80% va a tener contacto con el virus en algún momento de su vida. No quiere decir que el 80% de las personas estén infectadas en todo el tiempo. Pero sí que hay que desdramatizar porque la mayoría de las personas lo van a eliminar solas. Ojo. Y volvemos a insistir que adquirir el virus no es adquirir enfermedad. Pero lo que no podemos es mirar para otro lado y esto a mí no me toca. Bueno, es una pregunta también muy habitual. Una vez que lo tienes ¿cuál es el tratamiento para quitarlo? Y si es para siempre porque esa es la siguiente, ¿no? Claro. Pero... Lo habitual es que lo elimines. Cuanto más joven eres más frecuente es que lo elimines porque el sistema inmune es más potente, está más activo. No es lo mismo que una señora de 50 años adquiera una infección por un virus 16 que es el más agresivo porque pues ha vuelto a tener más relaciones y ahora tiene una pareja nueva que que lo adquiera su hija de 25. Probablemente su hija lo va a eliminar mucho más fácil que ella. Entonces, el factor huésped de nuevo es fundamental. ¿Qué podemos hacer para ayudar a eliminarlo? Como lo tienen que eliminar nuestras defensas y no es verdad que haya tratamientos que eliminen el virus. No los hay. Pues lo mejor es no fumar porque está clarísimo que fumando cuesta más eliminar el virus. No fumar. Dieta sana y usar preservativo porque si nuestras defensas están todo el rato teniendo que estar defendiendo a todos los que aparecen por allí pues no tienen tiempo. Yo lo explico así, es un poco casero. Oye, están viniendome aquí gente nueva aquí a la frontera de la mucosa no me da tiempo a defenderme contra este que ya sé que lo tengo aquí y me lo quiero quitar de encima. Luego, por eso el preservativo es tan importante. Hemos estado hablando antes de la prevención primaria pero también existe el concepto de prevención secundaria. Eso es. Que yo creo que ahora ya ese es muy buen momento para introducirlo. Para hablar de ello. Sí. Pues mira, la prevención secundaria ya no es evitar la enfermedad porque esa es la primaria. Es, vale, si voy a tener enfermedad ¿cómo puedo diagnosticarla? Prontísimo para que sea curable. Y aquí los varones tienen una desventaja enorme que tampoco se sabe. ¿Por qué? Pues porque los varones con el VPH pueden desarrollar cáncer de pene, cáncer sobre todo de orofaringe. En Estados Unidos ya hay más cánceres de garganta en varones que de cuello de útero en mujeres desde el año 2008. fue cuando se comercializó el iPhone ahí lo dejo el Tinder y todo esto. Entonces el tema está en que para los varones no tenemos prevención secundaria. Por eso también es tan importante que se vacunen. No tenemos cribados de citologías en garganta ni en ano ni en pene. En las mujeres sí. En las mujeres sí tenemos lo primero que se estableció antes de saber que esto lo producía el VPH que era el papanicolau o la citología. La citología es coger células de la superficie del cuello del útero mirarlas al microscopio. Una cosa importante esto ha ido cambiando muchísimo en los últimos años. A las mujeres de menos de 26 años no hay que hacerles citología. ¿Por qué? Porque pueden tener lesiones porque tengan un VPH que las van a eliminar solas y lo que hacemos es estigmatizarlas enfermedad controles a las mujeres de menos de 26 años no hay que hacerles citología. Pero a partir de ahí sí y podemos ver lesiones que son premalignas y que preceden incluso en años al cáncer y esas sí que las podemos tratar. El virus no pero las lesiones sí. Pero entonces yo entiendo que ya has contado cómo se detecta la enfermedad en mujeres pero en hombres también es posible detectar el VPH en el pene por ejemplo. Pues sí y no. Esto tiene mucho recorrido. Si tú coges en un varón y haces una toma de PCR con un hisopo con la que se hace en garganta pero en el pene y te da positivo sabes que tiene VPH pero si te da negativo como no hay una prueba estándar para pene no puedes asegurar que no lo tenga. Por eso no hay prevención en los varones. Y de nuevo detectar el virus tampoco te dice que tenga enfermedad. No tenemos una citología de pene para ver las lesiones precancerosas el diagnóstico por desgracia ya suele ser con el cáncer y lo mismo en garganta. De repente un chico joven no tiene síntomas o ha tenido una afonía que bueno que pues me habré enfriado y se nota un ganglio y es un cáncer de garganta. Hablabas antes de que en realidad el virus generalmente vamos generalmente no la única posibilidad de eliminar el virus es porque el sistema inmune sea el que lo elimina pero entonces se puede hacer una vez que sabes que has contraído la infección se puede hacer algo para disminuir la posibilidad de sufrir la enfermedad no lo sea reforzar el sistema inmune que esto es como algo que está muy en boga pues hay que tomar vitaminas para reforzar el sistema inmune. No hay que comer dieta mediterránea que yo siempre digo que no es comer en España que esté bañada por el Mediterráneo es comer de verdad dieta sana poco procesado más verduras más frutas eso ha demostrado que mejora la eliminación del virus de nuevo el tabaco que es un puñetero veneno para el VPH y usar preservativo para protegernos es que no tenemos mucho más que ya no es poco claro porque si ya si del susto del VPH consigues mejorar tus hábitos de vida vas a ganar en salud con el VPH y con lo demás o sea eso está clarísimo igual sale rentable si consigues eliminarlo si consigues eliminarlo y por el camino has dejado de fumar has empezado a comer más sano mucho mejor todo claro que sí lo mismo en este caso te ha salido hasta rentable rentable tenerlo otra cosa que me gustaría que explicaras porque esto también es algo alguien que ha tenido verrugas y se las tratan entonces esto implica no no ya me han tratado las verrugas así que ya me ha desaparecido el virus es decir tratar las verrugas o que te eliminen las verrugas implica que el virus desaparezca a ver esto es como tratar las lesiones precancerosas en el cuello del útero tratar las lesiones disminuye muchísimo la cantidad de carga viral que tienes incluso puedes llegar a eliminarlo pero no lo puedes asegurar yo creo que la mayoría de las preguntas así que nos han mandado más habituales ya las hemos contestado seguro que tú nos quieres dar unas recomendaciones finales y luego si te parece bien podemos abrir a las preguntas que nos han ido haciendo que hasta ahora no las hemos hecho caso porque ya habíamos recopilado algunas las anteriores claro pues a mí lo primero que me gustaría que dejáramos claro es que de esto tenemos que hablar con naturalidad no puede seguir siendo un estigma porque como voy a decir que tengo un virus adquirido por vida sexual pues igual que adquieres el coronavirus y nadie sabe cómo ha sido nadie tiene la culpa de adquirir esto y no se puede avergonzar nadie y luego de verdad pensar que adquirir el virus no es tener enfermedad porque también se está generando mucho sufrimiento gratuito en mujeres muy jóvenes que sabemos que prácticamente todas van a eliminar el virus y ya tienen una losa encima que es tremenda y luego una cosa que también me han llegado a mis preguntas es sobre vale yo sé que tengo el VPH pero si establezco una nueva relación lo digo yo creo que sí creo que tenemos que ser honestos entender que esto es una cosa muy frecuente y que precisamente si alguien sabe que es portadora del virus tiene que decírselo a su pareja porque esto es una cosa de dos bueno igual que perdón si es que es una cosa además como de no sé yo lo veo como como de ética no lo comprendo y además con lo que decías tú que quiero decir que lo relacionaba justo con el coronavirus y más con esa relación que tú has hecho decir que no sabes en realidad ni en qué momento ni cuándo ni siquiera cómo y decir tú puedes precisamente como con el coronavirus tú puedes tomar todas las medidas de prevención habidas y por haber y aún así puedes contagiarte obviamente tienes menos probabilidades cuando cumples pues en este caso en el caso del VPH si has estado empleando preservativo si como decías pues bien pero la posibilidad no se elimina al 100% no 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 con lo cual con lo cual es que tampoco te puedes sentir culpable de algo que no puedes controlar completamente entiendo yo sí lo que pasa es que sigue como sigue habiendo tanto estigma en todo lo que tiene que ver con lo sexual pues por eso es tan importante contarlo porque hay muy igual que yo también trabajo con cáncer de mama es muy muy esto no era así cambió mucho en los últimos años pero las mujeres ahora con cáncer de mama lo dicen están en asociaciones participan de mil cosas eso ha ayudado mucho a las mujeres que llegan a la enfermedad esto lo tenemos que conseguir con el VPH yo de hecho en salud sexual para todos tenemos la sección comunica VPH que la hicimos porque algunos sanitarios no ginecólogos se encontraban con dificultades para contestar las dudas de la gente entonces por eso hemos contado todas las dudas estas más frecuentes respondidas según la evidencia científica para que todo el mundo pueda acceder y se pueda informar entonces habladlo con naturalidad contad que esto existe porque mucha gente por ejemplo no sabe que esto le puede afectar a los varones y me parece importantísimo sí, sí yo te digo que la verdad que he intentado informarme y leer mucho sobre el VPH y además es que es un virus muy diferente totalmente con unas particularidades y con mucha peculiaridad entonces es normal que es sanitario sí pero yo creo que hay que ser muy especialista para tener respuestas a todo lo que tiene relación con el VPH y sobre todo para no dar una información que pueda hacer daño y no me refiero a tratamiento muchas veces nosotros en salud tenemos que cuidar la comunicación verbal y la no verbal o sea la típica carita de esta tiene VPH eso hace mucho daño porque estamos estigmatizando a un paciente o una paciente gente que no se atreve a plantearse tener una relación porque tuvo verrugas hace tres años y eso le ha supuesto una barrera sexual tremenda no puede ser no puede ser entonces si lo viviéramos con más naturalidad como lo que es algo muy frecuente y conociéramos más el estigma yo creo que disminuiría así sí bueno y además yo creo que lo que tú dices que hay que tener cuidado con la información que damos y transmitimos yo creo que parte de esos de esos mitos sobre el VPH surgen de las respuestas porque a ti te preguntan por ejemplo ¿el VPH tiene tratamiento? y cada vez dices no no entonces entonces es de por vida no tampoco te quiero decir tienes que dar la respuesta completa porque a veces esa respuesta a medias puede llevar a la gente a la gente a la gente equívoco que tú lo sabes que a lo mejor das por hecho que cuando dices que no y ya está y ahí se ha acabado pero es importante dar la segunda parte de esa muy importante luego por ejemplo otra cosa que preocupa a muchas mujeres es que cuando ya tienen lesión un SIL de bajo grado o de alto grado ellas no lo viven como una lesión para controlar y tratar lo viven como estoy enferma de cáncer eso no es un cáncer son lesiones que se tratan son lesiones pre malignas y hay que actuar en consecuencia pero ya no te puedes poner el traje del cáncer y luego visibilizar ese gran abanico de posibles tumores relacionados con el VPH por eso yo hice un lazo que es el que está en comunico VPH que le he llamado el lazo del cáncer VPH o de los cánceres VPH para que saquemos la idea de VPH cáncer de cuello solo ¿por qué? porque si tú hablas solo del cáncer de cuello pues a ver los hombres no tienen cuello de útero pues entonces ya lo pones todo en la mujer a los hombres los deja fuera de la información de la prevención y de la responsabilidad de intentar pues primero no pasarlo por su bien y de no transmitirlo claro bueno nos han llegado además esto que contabas hay otro que nos preguntó cuando antes te he preguntado cuando las verrugas se tratan y se eliminan el virus de hecho creo que es posible que las verrugas son muy complicadas son muy pesadas de quitar por completo porque es muy frecuente creo que una vez que tú las tratas y las eliminas al tiempo vuelvan a salir y esto hay gente que lo lleva fatal no me voy a librar nunca jamás sí y sobre todo pero yo creo que se lleva tanto peor cuanto más parcial ha sido la información que te han dado ¿no? menos completa y con ese viso de algo habrás hecho mal no es que vivir tiene sus riesgos y hay que asumirlo como tal sí bueno esto en general pero esto con todo lo relacionado con la sexualidad es así porque parece que dice no mira tienes que asumir por ejemplo que cuando mantienes relaciones sexuales pues eso no puedes eliminar por completo el riesgo de contraer VPH igual que no puedes eliminar por completo el riesgo de un embarazo no deseado da igual el método anticonceptivo que uses pero conocer cómo funcionan esos métodos cómo funciona esa prevención en ningún caso va a hacer mal así que claro sí pero cuesta cuesta mucho hablar de estos temas e incluso pues cuando queremos hablar de ellos en foros o por supuesto en grupos sobre todo de menores genera mucho rechazo sí y sobre todo yo hago siempre una pregunta en grupos de adolescentes ¿quiénes creéis que tienen más riesgo de contraer el VPH? y la respuesta siempre es la misma las chicas digo es que es al revés es que las chicas lo normal es que estén vacunadas y vosotros no luego vosotros tenéis más riesgo ¿losotros? pero si esto es cosa de mujeres ¿es del cuello del útero? que no entonces por eso hay que repetirlo tanto y sobre todo aclararlo dejarlo muy claro sí es verdad yo tengo con esto hace poco me contactaron de un colegio para que fuera a dar pues unas charlas allí en cada clase y entonces esta era una madre entusiasta de la educación sexual que formaba parte pues no sé de Lapa o de como se llame y entonces ella decía no y puedes ir y dice bueno como son niños de entre 12 y 18 años pues habrá que ir adaptando el discurso pero bueno puedes dar algo de educación y yo le dije vamos a ver porque yo creo que cuando presentes eso en la asociación de padres no te lo van a comprar no vas a decir digo igual hay que hablar de las vacunas y del coronavirus porque lo mismo de educación sexual no te lo compran y efectivamente y efectivamente creo que no se lo han comprado y tendremos que tendremos que ver de qué hablo pero pero esto es así es una constante yo desde que empezamos en salud sexual para todos tengo he entendido lo que es predicar en el desierto que tú sabes que es un contenido muy necesario pero que todo el mundo le dé muchas pegas a hablar de ello y claro yo digo una frase siempre de lo que no se habla parece que no existe pero sí que existe entonces la información es poder eso yo ya digo la información de hecho yo creo que es al revés cuanta más información tienes mejores decisiones puedes tomar porque manejas todos los datos entonces claro lo que pasa es que al final acaba pasando lo mismo pero sin ser consciente de las consecuencias que puede tener y entonces probablemente sin tomar las medidas de prevención que tomarías si conocieras todo lo que hay alrededor ¿no? así es bueno yo creo Mercedes que las preguntas así más generales las hemos contestado ya si quieres vemos a ver si nos han mandado si nos han mandado alguna durante durante el directo mira aquí nos pone Cristina que si las enfermedades autoinmunes retrasan la mejoría del papiloma pues definitivamente lo que hablábamos del factor huésped si una persona con enfermedad autoinmune está en tratamiento con un inmunosupresor o un inmunomodulador puede que retrase efectivamente la eliminación de hecho yo a mis pacientes con enfermedades autoinmunes y a sus parejas les aconsejo muchísimo que se vacunen mira otra de Cristina también que pregunta si hay cosas naturales para ayudar a eliminar el papiloma a ver cosas naturales sí dejar de fumar comer sano y usar preservativo que en el fondo el látex viene de un árbol que es muy natural entonces hay que usar preservativo pero pensad que de esos remedios que se venden como para potenciar la inmunidad y demás pues no suelen tener evidencia científica hay algún tratamiento local que en casos muy concretos de lesiones en el cuello del útero hay algunas cremas que a lo mejor pueden mejorar y van adquiriendo evidencia científica pero es algo que debe ser siempre prescrito por un profesional nada que os puedan vender por Instagram así para resumir como resumen es bastante bueno nos ha puesto también Kaila Miao algunos tienen unos nombres que son complicados de pronunciar así de primeras si las verrugas genitales son iguales a las que salen en la entrepierna o en el muslo entiendo que se refiere a las vacunas perdón es que las vacunas están todo el día en mi cabeza ahora si las verrugas que salen en la zona genital son las mismas que pueden salir en la entrepierna o en el muslo si son producidos por VPH sí claro pueden salir porque claro hablábamos de que este es un virus llamamos de campo que recorre mucha zona si pueden salir en la ingle o incluso en la cara interna del muslo lo que pasa que lo habitual es que salgan más en el área genital bueno y que además en esta zona quiero decir no todas las verrugas que aparecen en esas zonas son por VPH por el VPH claro claro que esto si tienes verrugas automáticamente sube VPH y no hay otros otros motivos o sea otras causas que pueden generarlo mira Álvaro acaba de estoy leyendo ahí una pregunta dice cuando quieres quedarte embarazada ¿qué haces para dejar de usar preservativo? a ver no hay que desquiciarse si se está buscando embarazo se supone que ya es una pareja con la que se convive y se puede dejar de usar preservativo para intentar embarazo sin ningún problema nos pregunta también bueno esto lo hemos contestado en realidad yo creo que durante el directo podemos repetirlo pasando por encima pero si siendo hombre ¿cómo se puede saber si se tiene y cómo se sabe si se ha eliminado? en hombres lo que no tenemos es una detección por PCR que esté validada para el área ano o para el área pene igual que sí que lo hay en el cuello del útero entonces si te hacen una PCR y da positivo es que lo tienes pero si te da negativo no te asegura que no lo tienes y cómo saber que te has curado entiendo de lesiones es así que se vigilan pues por exploración y demás pues si tenías verrugas que ya dejes de tenerla si tenías alguna lesión anal que te exploren y dejes de tenerla eso sí que se vigila a nivel clínico mira esta me parece interesante antes de tener relaciones ¿qué estudio debo pedir para saber si mi pareja no tiene VPH? pues nada nada si puedes estar vacunada vacúnate si puede el estar vacunado que se vacune pero esto no es una infección como la sífilis o como la gonorrea o como la clamidia como las infecciones de transmisión sexual que haces un cultivo y descartas infección entonces nada no hay que agobiarse ¿cuánto se tarda en eliminar el virus aproximadamente? nos pregunta pues el más del 80% de las personas lo eliminan en dos años o sea que pues dos años sí yo pensaba que era más tiempo en realidad dos años de hecho cuando te da cuando te da positivo un VPH claro las pacientes vendrían todos los meses a que les hicieras una PCR entonces no tiene ningún sentido repetirlo antes de los dos años porque no tiene valor afecta el VPH que se nos han cruzado las letras a quedarte embarazada o al embarazo nada nada en absoluto no afecta al feto nada lo único es que algunas mujeres que tienen verrugas genitales muy enormes que hagan un efecto tapón para que me entendáis a veces el parto tiene que ser por cesárea pero por un efecto mecánico porque no dejes salir al bebé no por nada más en absoluto entiendo además que verrugas de ese tamaño es algo poco poco frecuente las verrugas típicas son son de pequeño tamaño de pequeño tamaño sí pero eso está descrito que si ejercen un efecto mecánico de tapón no encuentro mejor manera de explicarlo hay que ponerle una salida más fácil al bebé que es una cesárea mira al día de este ¿qué pasa si no llegas a curar esas lesiones? entiendo que se refiere a si no tratas las verrugas bueno las verrugas pueden ir creciendo y son molestas si no tratas las lesiones precancerosas el problema es que evoluciona una lesión precancerosa un cáncer de cérvix claro por eso son tan importantes las revisiones y estar atentas a si uno tiene sangrados entre reglas si tiene síntomas si hay algo que no está bien siempre consultar es cierto que el preservativo no protege el VPH esto lo hemos contestado antes pero yo creo que si te había quedado alguna duda me parece muy importante hay que insistir hay que insistir a ver pensad en el virus del VPH como un virus llamamos de campo todo el área genital garganta puede estar afectado el preservativo cubre parte del aparato genital luego pueden quedar zonas que no estén tapadas por el preservativo y por tanto que se puede contagiar el VPH ahora bien es nuestra mejor protección física luego por favor usad preservativo lo que ocurre es que alguien que lo contraiga que no piense pues es que me han engañado me han dado un preservativo que no vale no es que tiene sus limitaciones pero es la mejor protección que tenemos bueno esto mismo que pasa con el VPH quiero decir no es solo con el VPH no es la única enfermedad de transmisión sexual con la que pasa esto hay que tener en cuenta que hay enfermedades de transmisión sexual que no es por intercambio de no se producen o no se contagian por intercambio de fluidos sino por contacto directo en este caso podemos decir que piel con piel eso es entonces claro dicen no el preservativo no cumple no cumple perdón no cubre por completo esas zonas no pero cubre la mayoría de las zonas donde suelen estar esas lesiones eso es lo que pasa es que es posible que las lesiones estén en otro sitio pero en general podemos decir no sé no sé qué porcentaje pero un alto porcentaje de las lesiones suelen estar en las zonas que sí protege que sí protege los preservativos esto es lo que hablábamos antes de las preguntas sí o no dice no es que no uso preservativo porque a mí me dijeron que es que el VPH no te lo quita del todo el preservativo a ver es que no te lo quita del todo pero te quita muchísimo luego usa preservativo mira si mi pareja y yo tenemos los 2VPH también tenemos que usar preservativo pues me encanta esta pregunta porque es muy interesante como hemos hemos dicho que eliminamos el virus cada uno con su sistema inmune entonces el ritmo al que cada uno lo va eliminando puede ser diferente entonces claro que interesa porque si por ejemplo ella en la pareja lo elimina y él no si no están usando preservativo lo vuelve a adquirir porque acordaos de lo que os decía que las defensas que generas naturales no son duraderas y además ahora pregunto yo entiendo que o sea es posible que ese VPH ni siquiera se lo hayan contagiado entre ellos sino se lo hayan contagiado a terceros a cada uno y tengan cepas diferentes de VPH no lo habitual es que cuando uno de los miembros de la pareja tiene VPH es la cepa que compartes luego con tu pareja que lo podías traer tú de tu histórico vamos a decir así pero una vez que lo traes lo compartes con la pareja por eso ese interés cuando ellas ya tienen una determinación de VPH y es que quiero que le hagas una prueba a mi pareja mira si es que tu pareja casi seguro lo tiene también entonces se lo vamos a hacer y si le da positivo vale lo tiene también y si le da negativo nos vamos a quedar igual porque no puede tener igualmente Uy esta se ha colado no es la que quería poner pero no como ha saltado yo no he estado en pasapalabra ni hoy ni nunca perdón esta digo con más de 25 años te puedes poner la vacuna en la seguridad social también la hemos contestado hasta los 26 años hay rescate entonces por favor todas las chicas de 26 años o menos que en su día no se vacunaron en fila os quiero ver en el ambulatorio para que os vacunen y repetimos aunque ya hayan mantenido relaciones sexuales aunque ya hayan mantenido y a los chicos mi consejo es que si pueden que se vacunen incluso bueno pues la opción de decir que es bisexual pues está ahí los anticonceptivos orales pueden empeorar la infección por VPH lo he escuchado varias veces ya yo nunca la verdad es la primera vez que lo escucho esto se se dijo porque parecía que primero porque los anticonceptivos orales invitan a no usar preservativo y entonces ya claro podían empeorar pero ya las últimas guías de la OMS ya digamos que tacharon esto como riesgo por eso ya no no lo decimos en ninguna charla ni nada pero sigue quedando ese run run de que los anticonceptivos son malos lo que sí que hay evidencia es que el DIU tanto el de hormona como el de no hormona dificulta al VPH a dar lesión en el cuello del útero y esto poca gente lo sabe o sea que si tú eres portadora de VPH y tú quieres una anticoncepción de larga tienes anticoncepción ponte un DIU porque la probabilidad de que ese virus dé lesión es menor mira a ver se puede ser portador sin ser sexualmente activo a ver si nunca en tu vida jamás 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 has tenido ningún contacto piel con piel mucosa con mucosa en principio no lo que sí se puede es tener VPH por contactos aunque no haya penetración o por sexo oral tanto sexo oral de hacer tu sexo oral como que te lo hagan relación entre VPH e infecciones vaginales tras el sexo siempre con protección bueno yo esta pregunta a mí hay una que me ha llegado antes que preguntaban si el VPH incrementa la posibilidad de tener otras infecciones de transmisión sexual a ver no es que el VPH incremente la posibilidad de tener otras infecciones es que estas infecciones muchas veces son poligérmenes es decir que si tú tienes VPH pues a lo mejor tienes un poco más de riesgo de tener clamidia de tener porque si tienes prácticas sexuales de riesgo no solo vas a adquirir el VPH vas a poder adquirir otros patógenos pero no es que el virus del VPH te predisponga sino que si tú tienes prácticas de riesgo puedes comprar en el mercado más cosas que el VPH sales al mercado mucho y compras de todo y además y unas pueden empeorar las otras a ver si bueno empeorar realmente las que cambian las defensas el VPH o sea que si tú tienes unas defensas saludables no tiene por qué vale yo creo que yo creo que esa pregunta ha quedado ha quedado clara luego una cosa importante que quiero deciros y es que las verrugas hablamos de verrugas genitales pero también hay lo que llamamos papilomatosis laríngea que sería el equivalente a las verrugas en garganta eso hay que saberlo también sí decía eso nos preguntaban justo de hasta qué punto se puede transmitir oralmente lo ha contado antes la doctora que creo que has dicho que en Estados Unidos ya era más en Estados Unidos es que van por delante ya desde 2008 hay más casos de cáncer de garganta ya no infección sino de casos de cáncer de garganta en varones que casos de cáncer de cérvix en mujeres esto tiene también una explicación y es que en Estados Unidos se llevan vacunando varones tres años se llevan vacunando mujeres diez años luego ahí es donde vemos la desventaja de la enfermedad en varones al no estar vacunado respecto a las mujeres bueno yo creo que hemos contestado también a pues casi todas las preguntas que nos han que nos han mandado no sé si quieres si quieres añadir algo más Mercedes bueno yo insisto soy muy cansina en que de esto hay que hablar que no puede ser que yo el otro día haya visto una chica en consulta con 32 años estupendísima con un cáncer de cérvix lo escribí en instagram porque bueno me pareció una cosa muy potente y que a ella nadie le hubiera dicho que había una vacuna entonces por favor contadlo contad que hay prevención contad que el preservativo de verdad os ayuda muchísimo que el sexo es placer no es jugársela entonces y que el embarazo que parece que ponemos siempre el foco en la prevención del embarazo pues no es el mayor de los problemas entonces que encontrarte con una enfermedad maligna sin así sin contar con ella y sobre todo de una enfermedad para la que tenemos prevención pues a mí como profesional me da mucha rabia es como que te frustra un poco ¿no? el que no haya no se haya llegado a tiempo con la prevención bueno yo creo que como final de esta charla tu reflexión es magnífica no sé yo darte las gracias por estar otra vez una vez más en mi canal que es siempre un placer tenerte y nada daros las gracias a los que nos habéis estado escuchando y yo si me permites añadir que los que quieran repasar si ponéis en Google comunica VPH y tú Álvaro que tienes opción de poner enlaces y estas cosas en las en las stories porque ahí tenéis un correo electrónico también para poder dejar dudas si no están respondidas tenéis muchísimas cosas respondidas los tipos de las vacunas las pautas vacunales a mí me preguntó una chica si me he puesto una dosis y se me ha olvidado ya vacunarme más en vacunología decimos dosis puesta dosis que cuenta tendría que completar la vacunación pero esa dosis es válida entonces informaros sabed con qué vacuna estáis vacunadas las chicas comprobad que lo estáis si no id al ambulatorio y los chicos animaos animaos al preservativo y animaos a la vacuna bueno antes de acabar sí que deciros todos los que preguntáis si se va a quedar guardado por supuesto que el directo se quedará guardado probablemente además lo que lo que lo que decía la doctora yo mañana haré una haré una historia con poniendo un enlace a la a su web a salud sexual para todos que la verdad que no solo sobre el vph tienen muchísima información muy buena sobre sobre educación sexual por supuesto os recomiendo que sigáis a que sigáis a Mercedes que explica las cosas súper bien y súper claro así que espero que esto os haya sido de ayuda y nada de nuevo muchas gracias Mercedes y gracias a todos los que nos habéis escuchado muchas gracias a todos un saludo hasta luego chao